La última colección del año es una colección muy especial porque presentamos la bimodalidad, un hecho histórico dentro de nuestra universidad y en el contexto de pandemia que se está atravesando mundialmente. Apelamos ahora en este caso a la bimodalidad que consiste en la virtualidad, la posibilidad de que nuestros grados puedan seguir jurando de manera virtual, y otra parte en la presencialidad, en este caso individual, de cada uno de los graduados y graduadas que van a acceder en esta colección. En forma presencial son 75 graduados y graduadas, que están recién acá en la ciudad capital de La Rioja, en este caso no tenemos traslado, así que ellos van a estar y son 45 en la modalidad virtual. Nosotros en Comedal lo venimos haciendo a lo largo de este año, como lo dije anteriormente en este contexto, venimos trabajando en una organización interestamental, interinstitucional también, de las distintas áreas, y se acuerdan las medidas, en este caso principalmente las medidas de bioseguridad, que como bien vos lo apreciás, consiste en que el graduado solamente lo va a acompañar una persona hasta la sala académica, a posteriori esa persona se va a retirar, los únicos que van a ingresar a la sala, en este caso, son los graduados y parte de las autoridades que van a estar en la presencialidad, como los decanos y el señor rector de nuestra universidad. De esta manera nos garantizamos de que las medidas de bioseguridad se cumplan, y la protección obviamente no tan solo de los graduados y las graduadas, sino también de los familiares que lo van a poder seguir en una transmisión en vivo, a través de nuestra fanpage Graduados Unlar, que va a transmitir desde el minuto uno y en adelante. También en este sentido, al ser vía modal, se va a dar de manera simultánea, a través de pantallas, en una primera instancia van a acceder a la jura los graduados y graduadas de la virtualidad, y a posterior desde los presenciales. ¡Gracias!